CRECEN LAS CHANCES DEL DIPUTADO NACIONAL Lissandro Almirón de convertirse definitivamente en el candidato a gobernador de la Libertad Avanza en Corrientes, luego que se determinara que Karina Milley presidirá la agrupación y será quien conduzca la estrategia electoral en todo el país. Almirón se ha convertido en los últimos meses en uno de los lugartenientes de la hermana del titular del Poder Ejecutivo argentino en el armado del partido a nivel nacional, tanto que recorre con ella las distintas provincias en la inscripción del sello. También se supo que la totalidad del bloque de diputados en el Congreso apoya por unanimidad la postulación del exconcejal correntino al sillón de Ferré. Atrás habrían quedado las ansias de Ricardo Cayto Leconte de pulsearle la candidatura al actual legislador de la Nación a expensas del Club de la Libertad y de su operador político, el reconocido periodista Alberto Medina Méndez, amigo personal de Javier Milley. De a poco se van vislumbrando los aspirantes a la Casa de Gobierno de Corrientes, Emiliano Fernández, intendente de Virasoro, que es otro que tiene ganas. Pero no sorprendería que acompañe a Almirón en la fórmula, como también se convierta en uno de los potables de la Libertad Avanza a la legislatura de Corrientes. Hoy, la jefa y la orientadora política del partido de Milley es claramente su hermana y por su figura pasarán todas las decisiones partidarias. Tras la reunión de representantes de las empresas concesionarias del transporte urbano y funcionarios municipales, la tarifa en el quinto aumento de lo que va del año podría situarse en los 1.300 pesos a los actuales 990 que cuesta el pasaje. Las transportistas, según su estudio de costo, quieren un boleto a 1.549 pesos, pero a ese número por ahora no llegará. Es la primera vez que las quejas de los usuarios no arrecian en las redes ante un nuevo incremento. Ya no indirectamente, sino concretamente, seguirá el traslado de los usuarios al uso del Uber, que de a poco está ganando el mercado local. A estos cambios de hábitos, apareció la llegada del triciclo eléctrico que ya tiene la aprobación del Consejo Deliberante como medio de traslado y que seguramente abaratará los costos. Igualmente es casi imposible tanto que esta nueva movilidad de vehículo eléctrico como el Uber alcancen para transportar a toda la población capitalina, pero afectará profundamente al servicio de colectivos, que ya cayó en un 30% en el volumen de pasajeros transportados por día, según datos de los empresarios. A estos cálculos se suma la posibilidad de una baja del 3% en el precio de los combustibles por la caída del barril de petróleo en el mundo. Esperan que a la iniciativa de YPF le sigan las otras petroleras. Esta posibilidad estacionaría el precio del Uber, que también es cierto sube su costo cuando hay mucha demanda, pero que con cuatro pasajeros en viaje, se muestra más barato, más cómodo y más rápido que la utilización del transporte urbano. Los empresarios deberán tomar nota de esta competencia, que prácticamente ya fulminó a los remises. El chamamé de luto. Murió Ophelia Leiva. Una de las principales voces de la música popular correntina había nacido en la ciudad capital de la provincia el 7 de noviembre de 1950. Actualmente se encontraba internada en el sanatorio Güemes de Buenos Aires. Ophelia Leiva comenzó a cantar a los 8 años y a los 15 debutó en Canal 13. En 1968 integró la delegación de Corrientes que se presentó en el festival de Cosquín. Allí conoció al cordobés Domingo Raúl Palacios, conocido como Rosendo Arias. Los dos fueron premiados y grabaron un disco con todos los ganadores de ese año, del mayor evento de folclore argentino. Nacería el dúo Rosendo y Ophelia, que terminó grabando 13 discos Arias. Murió en 2007 y Ophelia siguió cantando. Y pese a que había dicho que dejaba los escenarios en un par de oportunidades, siguió hasta la reciente fiesta del chamamé. Ophelia falleció este martes en horas de la siesta a los 74 años de edad. A lo largo de su carrera dejó un legado con canciones como Cada Sol, Cada Flor. Y es hora de cantar, convirtiéndose en una leyenda viva de la música del litoral argentino. Un nuevo escándalo ha emergido en la ya polémica Dirección General de Catastro y Cartografía de Corrientes, a partir de una nota enviada por su titular, Nelson Lencina, al Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, Cepialla. La información se muestra confusa. En el escrito se plantea la existencia de una posible estafa que afecta las arcas del Estado, relacionada con la aplicación de la ley convenio. Se acusa a diversos usuarios de Catastro, incluidos abrimensores, escribanos, abogados, gestores y público en general, de estar involucrados en irregularidades vinculadas a talonarios de depósito de transferencia, que no están conectados a la red LINC ni a los sistemas de telco. Estas irregularidades, que se han desarrollado durante un tiempo considerable, han llevado al director Lencina a informar al Cepialla, pero hasta el momento no hay evidencia de que se haya iniciado alguna investigación interna o externa, al descubrirse el tremendo delito. El dato surge a través de rentas de la provincia la que habría descubierto la maniobra. Un solo comprobante de pago, al no ser más asentado y numerado en mesa de entradas de Catastro, terminaba siendo utilizado en varios expedientes, sobre todo aquellos pedidos de trámite urgente o superurgente, convirtiéndose en una monumental estafa. La viveza criolla correntina. Como se abonaba con un voucher que emite el banco, un solo comprobante se usaba a diestra y siniestra. Ahora se descubrió que el 50% de las prestaciones estarían impagas, como timbrados y contribuciones especiales, son aquellos que cuentan con los talonarios repetidos de transferencia de forma trucha. La importante recaudación por el pago de estas tasas, Tenía como destino, según la ley Convenio 5217, un 20% las arcas del Consejo Profesional y el 80% restante la mejora salarial de los empleados de la repartición. Desde hace más de 15 años, no se sabe a ciencia cierta los montos del dinero ingresado. Alguna vez hubo una denuncia penal por una posible malversación de fondos, que nunca avanzó. Este miércoles habrá una mínima de 19 grados y una máxima que podría alcanzar los 26. Con el cielo muy nuboso, se anuncian lluvias, clima inestable en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando los audiovisuales de TV Tarahui, un trabajo único de investigación periodística de Corrientes. Suscríbete a su canal por YouTube y búscanos en todas las redes sociales. ¡Gracias!